Germano, hola muchachos, así es, acá en Espacio Riesgo, 194 policías de todo el mundo se van a reunir acá en la 88ª Asamblea de la Interpol justamente para hablar de los temas de delitos justamente internacionales que están ocurriendo y que de esta forma se van a intentar hablar y de esta forma poder ponerle freno. Lo que están viendo en imágenes es la joya justamente de la Policía de Investigación en estos momentos y prácticamente toda la gente que ha venido acá de diferentes partes del mundo se quiere sacar fotos y estamos acá con el comisario Ricardo Villegas, coordinador justamente de la reunión que se está realizando acá en estos días y que se va a prolongar hasta el viernes y que nos comenta justamente de cuáles son los temas, los tópicos que se van a tocar durante estos días acá en el Espacio Riesgo y los temas importantes a conversar. Sí, buenos días. Como dijiste, la cumbre de Interpol, la 88ª Asamblea General de Interpol está reuniendo a 194 países miembros, son los 194 países que participan de Interpol y durante la Asamblea se van a tratar temas como el cibercrimen, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y para esto también, bueno, se han reunido expertos de estas diferentes áreas van a haber reuniones bilaterales entre diferentes países y esto dura hasta el día 18 de octubre, hasta el día viernes el día viernes termina la Asamblea y cada uno vuelve a su país, ya decisiones tomadas, ya estrategias, las nuevas estrategias para combatir el cibercrimen, para combatir el crimen organizado transnacional y trabajar en conjunto. Es primera vez que se realiza en Chile una Asamblea bastante importante, lo más importante a nivel ya de policía a nivel mundial. Así es, primera vez que se realiza en Chile, segunda vez en Latinoamérica, la primera vez fue en Colombia en el año 2013, pero es primera vez, esto ha reunido alrededor de mil personas, mil policías, de diferentes latitudes, diferentes continentes para empezar a diseñar las estrategias para combatir el crimen organizado transnacional. Comisario, buenos días. Muchachos, y la gente que nos está viendo, sí, miren, es que mostrarles justamente lo que ha sido lo curioso, lo novedoso justamente en esta convención, que son parte de los equipos que están desplegados justamente acá en toda esta explanada acá del espacio riesgo donde se muestran los diferentes equipos que tiene la policía de investigaciones a la hora de realizar su labor policial. Pero esto que estamos viendo acá justamente es parte de la brigada de equipos de reacción táctica justamente de la PDI. Son dos de estos vehículos que hay en nuestro país, son prácticamente nuevos, son equipos blindados. Pero miren, por favor, esa rueda tiene un nivel de tecnología y de seguridad que no se ve justamente en muchas partes del mundo. Oiga, lo podemos ver por dentro, sería mucho pedir. Súbete, hombre. A ver, muéstralo por dentro. Oye, si, nos vamos a subir, nos vamos a mostrar. El comisario sí nos va a dar permiso. Sí, miren, por favor, si no... Sí, sí, miren. Ándate, cariño. Acá si nos podemos hablar con algún experto con respecto a los equipos, a los que tiene justamente. Coméntenos con respecto a los blindajes, cómo son con respecto a este vehículo. Bueno, corresponde a este un vehículo Ford modelo F550 blindado completamente. Capacidad para ocho operadores aproximadamente, con un tonelaje bruto de ocho toneladas. Y obviamente con los operadores alcanzaría las nueve toneladas. Con operadores y obviamente el equipo correspondiente que llevamos cada uno. ¡Uy, eso! Cuenta con un motor 6.7. ¿6.7? ¿Qué pasa? Blindado completamente, que es lo que obviamente para nosotros es la seguridad del... ¿Cuánto soporta a lo mejor este lindaje? Nos decían ayer que podría recibir incluso un disparo de una... Acá, de un fusil y no va a ingresar la bala justo a parte de donde están ustedes. Bueno, información que no podemos, digamos, revelar. Claro, información confidencial. Por seguridad. Sí, muchachos, miren. Y con respecto a las ruedas, comisario, usted nos comentaba anteriormente que esta rueda como que tiene un recauchaje bastante especial. O sea, aguanta mucho, no se desinfla fácilmente y ahora de cambiarla igual va a costar mucho. Viene la cantidad de tuercas aquí. Sí, efectivamente. Bueno, tiene una capa de caucho muy gruesa. Después de eso viene el runflat, que tampoco... O también impide que se desinfle. Que se pinche. Así que es casi imposible bajar esta rueda. Ahora debe dar 100 metros por litro, ¿ah? Porque se me va, güey. Sí, ahora cuando se llega a pinchar, sacar todas esas tuercas te demoráis tres días. Pero está bien impresionante. Nueve toneladas pesa más que el auto de Trump, que la bestia. Le hace la pelea. Cuando estamos hablando de la bestia, es el auto de desplazamiento del presidente. Le hace la pelea también al de Putin, que son los dos vehículos de blindaje de mayor peso. ¿Qué tipo de operación, comisario, van a utilizar este vehículo? Comisario, ¿en qué operaciones se utiliza este tipo de automóvil blindado? En operaciones tácticas, en donde puede haber ataque tanto a los efectivos policiales, a nuestros detectives. También cuando el ambiente en el cual la operación es llevada a cabo es muy hostil. Donde se prevé que puede haber uso de armas en contra de los policías. Ataques de turba. Cualquier operación, ¿qué significa un riesgo? Un riesgo mayor al que un auto convencional pueda darse. Veo a la Juli, comisario, muy interesada. Vamos a hacer el ejercicio, muchachos. ¿Juli, alguna pregunta? A ver si nos podemos subir al vehículo, si podemos mostrarle por dentro. Bien. A mí me gustaría hacer. Sí, a ver, vamos. Oye, ¿tiene pantalla de retroceso? Ya. Es que ahora, ya, uno ya no puede vivir sin esa pantalla. Si tiene pantalla de retroceso, tiene. Mira, Nacho. A Nacho, además, con los coloritos. ¡Oh, mira, 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 mira! Pero que ha disparado. Es bastante amplio, como ustedes pueden ver. Acá está el equipo, justamente el equipo... Por favor, acá, si se pueden subir acá uno del integrante del grupo de reacción táctica de la EPI. Coméntenos un poco acá, justamente, dónde van a los operativos. ¿Cuál es la labor, principalmente, que realizan ustedes? Bueno, nosotros somos una brigada. Onda Díaz, primero. Nosotros somos una brigada de colaboración. Le prestamos cobertura a las demás unidades, por decirlo así. Nuestro labor principal es la de irrupción, ¿ya? Bueno, te comento respecto al carro. Tú, por lo que puedes ver, tiene asientos, tanto acá como allá. Los que están ahí son reclinables. Ya. Este tiene una capacidad para ocho operadores. Dos, los que están allá al principio, que son el jefe de máquina, el conductor, más la tripulación que está acá. ¿Qué es eso? Ya. Se entiende que tiene que haber espacio, porque nosotros acá llevamos equipos, los cual tú puedes ver ahí, que son los equipos de brecha, los elementos, el ariete, la pinza hidráulica, y los que tenemos acá, que son el Napoleón y el Halicón. El Napoleón. Claro. Oye, Ignacio. Claro, muchachos, ahí ya estaban ahí. Nos quedó clarísimo, ahí están Napoleón, ahí tienen todos los equipos para llegar a ambientes hostiles. Pero ese no es el único vehículo que hay. Hay unos automóviles más clásicos que están al costado. Y me gustaría que el comisario... Buenos días, comisario. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Nos explicara, o la comisario, nos explicara más detalles respecto a esos automóviles que están. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sí, miren, justamente hablábamos también acá también con el comisario, y hubiera estado, hubiera sido bueno que hubiera estado a lo mejor el inspector para que nos hubiera comentado cuál era el vehículo que usaba las labores de... Se ríe, Ignacio. ...de investigación, cuando él estaba en su labor como funcionario de la PDI, pero justamente estos son los vehículos que ustedes tienen en la escuela y que los tienen hoy día como para... Salían los 80. ...para mostrarle a la gente cuál ha sido la tecnología a la hora de patrullar las calles de la ciudad. Sí, efectivamente, acá tenemos una línea de tiempo en términos de vehículos. Tenemos, por ejemplo, empezamos con el Chevy Nova, el negro que está allá, que es uno de los vehículos más antiguos que se han utilizado en la Policía de Investigaciones de Chile y de los cuales podemos contar con un modelo. Ahí, bueno, aparece la leyenda. Este vehículo fue usado desde el año 1968 a 1974. Es un vehículo bastante potente. La leyenda. Primero empezó sin la baliza, pero posteriormente se puso la baliza arriba y también la placa en un costado. Claro. Por identificación. Luego cambió los primeros colores de gris y azul. Oiga, qué linda la muestra más... Y después, bueno, vinieron autos más económicos como el Volkswagen Amazon que tenemos ahí, pero siguió la misma línea de color, las balizas, la sirena en su parte superior. Y en regiones donde los terrenos eran más hostiles se utilizaba el Dayatsu Rocky. Sí, pues, claro, en partes rurales, sobre todo. El Dayatsu Rocky. El clásico Dayatsu Rocky, que es un Jeep súper, súper, súper... Duro. Pluritalentoso. Y duro. Y duro. Qué bueno, comisario, que haya dejado contenta a la Julie mostrándole todo en esta sección kokorocas.cl y nos haya mostrado además estos autos más antiguos de la PDI que están siendo parte de esta muestra de esta reunión de Interpol en el que han venido policías de todo el mundo. Y vemos además al comisario Villegas ahí, pero de punta en blanco, para recibir como anfitrión, Julie. Así es, comisario. Muchísimas gracias por habernos recibido esta mañana también a nosotros. Gracias, Ignacio. Volvemos a tomar contacto contigo más adelante. Nacho, ¿usted quiere agregar algo? Sí, sí, sí. No, comentarle, muchachos, con respecto justamente a... Y preguntarle ya la última consulta al comisario, con respecto finalmente a la cumbre. ¿Cuándo va a finalizar? ¿Cuántos días más quedan? ¿Qué se va a poder, a lo mejor, sacar en blanco finalmente con todas estas reuniones que se van a realizar y lo que a lo mejor se puede haber beneficiado a Chile con respecto a esto? Sí, bueno, la reunión, como dije, termina el 18, el día viernes 18 de octubre y se van a tomar decisiones muy importantes. De hecho, en esta reunión, en esta Asamblea General, se va a elegir al nuevo secretario general de Interpol. Hoy en día es Jürgen Stock, un policía alemán de la BKA y, bueno, se presenta nuevamente, va a ser repostulado. Pero también hay un dato bastante importante. Nuestro director general, don Héctor Espinosa Valenzuela, está postulando para ser miembro del Comité Ejecutivo de Interpol. Y esa votación se va a llevar a cabo el viernes. Así que se van a tomar decisiones de carácter estratégico policial que van a ser a nivel mundial, que pueden cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Es aquí donde se están reuniendo todas las policías del mundo para ver de qué manera enfrentamos de forma más eficiente el crimen organizado que está presente.